¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Sibonuca con Mosca. Hoy día vamos a aprender a atar la famosa Chernobyl Anne. Les voy a enseñar cómo hacerla y además una variación que he visto en algunas moscas que he comprado por si es que les interesa probar. La Chernobyl Anne lleva dos indicadores encima, como pueden ver ahí, patas de goma y está hecha completamente de goma eva. La variación que les voy a mostrar, no ahora pero al final, es una que además ponen en la parte de acá abajo dubbing o una pluma. Para partir voy a mostrar los materiales a utilizar. Pueden utilizar un anzuelo para streamers que es dos o tres veces el largo normal. En este caso, el que está montado es un Mustad 79-580 o también pueden utilizar el Tiemco 200R o similar. También requieren de goma eva, obviamente. La goma eva que corten debe ser del mismo ancho que hay de distancia entre la punta del anzuelo y la espina del anzuelo, conocido como GAP. Pueden utilizar distintos colores, rojo, amarillo, naranja, etc. Y pueden ir variando la parte de abajo de otro color. Normalmente la parte superior, normalmente siempre es negra. Y en esta parte quiero indicar que es importante, no es necesario, pero sí es importante tener estos indicadores de pique de distinto color por la siguiente razón. Si utilizo esta mosca como indicador de pique para una ninfa que coloco de aquí, de la curva del anzuelo hacia abajo, o sea, coloco típet y al final una ninfa, el indicador de pique me facilita verificar si es que la ninfa debajo del agua está en deriva libre. ¿Y cómo lo sé? Es porque si es que esto va bajando río abajo y la parte amarilla va adelante, quiere decir que en el fondo del río, la mosca o la ninfa en este caso va tirando de la Chernobylant y viceversa, puede suceder que si esto está arriba o arriba, entonces sea nuestra mosca la que esté dragando, o nuestra Chernobylant la que esté dragando la ninfa. Por lo tanto es bueno tener dos colores, de esa manera puedo ajustar, hacer correcciones de línea para tratar de que tanto la mosca superior, en este caso la Chernobylant, como la inferior, la ninfa que elija, vayan derivando de manera libre. No lo comenté, pero comentarlo ahora, el hilo que estoy usando es un hilo negro 6-0, para partir aplasten la rebada del anzuelo, eso les va a dar seguridad en el caso de que se pinchen el anzuelo en alguna parte de su cuerpo, o incluso en la ropa, así es más fácil sacarlo. Y como en todas las moscas que hemos hecho, partir generando una buena base, especialmente en esta mosca, una buena base evita que el material se mueva o se gire en torno al anzuelo. Este hilo es bastante delgado, por lo tanto voy a darle tres pasadas, llegan hasta el final, se devuelven, se utilizan un hilo más grueso, no es necesario. Esta mosca parte armándose desde atrás hacia adelante, y en la parte de adelante deben dejar más o menos el espacio que hay del ojo del anzuelo hacia atrás. Cuando llegan acá atrás, toman su material y lo miden, lo que quieren, o el largo del foam que van a poner encima del anzuelo es hacia la cola, la distancia del gap hacia atrás, y adelante lo mismo, marcan, miden, y más o menos esa es la medida que van a utilizar. Y en adelante es bueno tener estos materiales cortados para hacer más rápido el proceso de atarlas. Con esta medida que ya tomé, puedo medir la misma en el foam negro, la mayoría de las Chernobyl Ant son un color por debajo, que pueden elegir el que ustedes quieran, y por encima negro, pueden utilizar otros colores también como ustedes gusten, o lo que tengan a mano, ya los tengo cortados. Lo otro es que las patas de goma deben ser, ya las tengo cortadas, porque como vieron ya había hecho una mosca, deben ser del largo del foam, y van una cada lado atrás y una a cada lado adelante. Para montar su goma eva, miden bien, que hacia adelante sobre un gap de anzuelo y hacia atrás también, y acá el truco para que no se gire es dar dos vueltas sin apretar, afirmar bien en la posición que queremos que quede, y tirar hacia abajo. Una vez que queda firme, vuelvo a hacer lo mismo, pero doy una vuelta por debajo y otra por arriba, y esa técnica evita que se gire. Quiero comentarles aquí que existen herramientas para cortar la goma eva y dar la forma que queremos a nuestro foam o goma eva para tamaños de distintos anzuelos, venden los kits. Yo no lo tengo, pero se los comento porque si es que son muy fanáticos de esta mosca y quieren hacerlo más rápido, no tienen que andar cortando las tiras. Ahora montamos la goma eva negra por encima, alinear para que quede igual a la anterior, y aquí el mismo ejercicio. Dos vueltas sin apretar para finalmente, afirmando con nuestro dedo, tensar hacia abajo, levantar, dar una vuelta por abajo y finalmente una por arriba. Pueden repetir el proceso, eso ayuda a evitar que se gire. Aquí es donde podemos montar nuestras patas de goma, o la pueden montar después de poner el indicador de pique que les comentaba. Vamos a partir por el indicador, miden, cortan un pedacito, un cuadrado chico, no tiene que ser muy grande. Si se pasan, pueden cortarlo, la misma idea, dos vueltas, tiran hacia abajo, levantan, giran, dan una vuelta más, levantan, giran, ahí va quedando. Me queda un poquito corto, pero no importa, soy un indicador de pique. Y en este momento es donde instalan las patas de goma o elástico. La manera de asegurarse de que quede centrado es pasarla por el hilo, doblarla, asegurarse que las puntas estén alineadas. Y estando alineadas, llevan el hilo entonces y posicionan la pata de goma. Aquí pueden hacer sus ajustes antes de dar una segunda vuelta. Así es como queda. Damos la segunda vuelta, preparamos la segunda patita, hacemos el mismo proceso, las pasamos alrededor del hilo, juntamos las puntas para asegurarnos que quede centrada y la fijamos. Ajustamos, pegamos un buen apriete y nos vamos hacia adelante, hasta el lugar donde partimos haciendo nuestra base para el anzuelo. En esta parte pueden aplicar dos tipos de pegamento, pueden aplicar esmalte de uña o se apaga o pegamento instantáneo o super pegamento, o el nombre que tenga en su país. Voy a utilizar este, les voy a constar que por lo menos en Chile estos los venden en supermercados y en ferreterías. La ventaja es que hacer así de chico me permite ahorrar, en el sentido de que cuando uno abre uno de estos y los deja de ocupar por mucho tiempo, normalmente se secan. Por lo tanto, si es que está seco y lo tengo que agotar, no pierdo tanto. Y en una cajita donde vienen estos, vienen como seis me parece. Entonces aplica en la parte superior del anzuelo el super glue, super pegamento, la gotita o como quieran llamarle o como se llama en su país. Bajan y aquí pueden hacer amarrar las dos gomas además al mismo tiempo. Lo que yo voy a hacer es partir con una. Esto me asegura una mejor construcción de la mosca y por lo tanto mayor durabilidad. Igual que antes doy dos vueltas, me aseguro que esté centrado y tiro hacia abajo, levanto, doy una vuelta por abajo, una por arriba, una por abajo y una por arriba. Después la goma eva negra la pongo encima otra vez, igual que atrás. Doy dos vueltas, afirmo, tiro hacia abajo la bobina con el hilo. Para fijar doy un par más de vueltas y de nuevo por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Así me aseguro y evito que se esté girando. Como pueden ver en esta parte es donde se produce ese apriete innecesario que muchas veces con estos moldes que le digo yo se evita porque en esta parte tiene un sacado y hace más fácil el atado. Sin embargo, vuelvo a repetir, no veo que sea tan necesario. Ahora mido y corto un cuadrado rojo para indicar, para tenerlo como indicador de pique. Lo posiciono al centro, en el mismo lugar donde até el resto de la goma eva. Doy dos vueltas y tiro hacia abajo, afirmo de nuevo y de nuevo paso por abajo, por arriba, por abajo y por arriba. Y así voy construyendo una mosca resistente. Finalmente, colocar las patas de goma. Un mismo truco, doblarlas alrededor del hilo, que quede los extremos a la misma altura y la posiciono y la afijo. Puedo hacer ajustes aquí. Lo mismo al otro lado. La paso alrededor del hilo, mido que estén bien, la posiciono y la afirmo. Ahí tenemos nuestra Chernobylant. Hacemos los ajustes que estimemos necesarios, especialmente en las patitas de goma. Y en esta parte lo que hago es hacer un web finish, pero por debajo de la goma eva, justo detrás del ojo del anzuelo. Voy a hacerlo un par de veces. Corto el exceso, con cuidado de no cortar nada más. Y aquí voy a utilizar el mismo zapa gap para fijar ese nudo. Lo otro que aprovecho de hacer acá es hacer los ajustes necesarios. No sé si se alcanza a ver en cámara, pero la goma eva negra está sobresalida un poquito aquí adelante de la otra. Y también me gusta un poquito más, no tan cuadrada la cabeza. Lo mismo atrás. Y ahí estamos. La famosa Chernobylant. Muy bien. No se vayan todavía. Voy a hacer una variación que les comentaba al principio, que es aplicar una pluma aquí abajo. No es necesario, pero si les gusta probarla, básicamente el mismo procedimiento, solo que antes de echar, amarro acá atrás y antes de echar la goma eva hacia adelante, pongo una pluma, la enrollo alrededor de acá y después termino atando. Y lo otro que voy a hacer es poner un poquito de dubbing y poner solamente dubbing o solamente la pluma. En este caso, bueno, ahí les voy a mostrar la parte de cómo se coloca la pluma. Vamos a sacar entonces esto. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en la parte donde aplica la inserción de la pluma. Muy bien. Ya avancé la primera parte y aquí en vez de poner pegamento y seguir hacia adelante, se ata una pluma. En este caso prefiero que sea más corta, o los pelos sean más cortos que para un anzuelo 8. Digamos un 4 números menos, un 12 por ahí. Entonces preparan la pluma. Voy a poner una grizzly en este caso. Pero pueden ser la que ustedes quieran. Idealmente, por ejemplo, si tienen de color rojo o algún color más llamativo, lo usen. Fijan la pluma. Cortan lo que sobra. Se van con su hilo hacia adelante, hacia el lugar donde van a atar la goma eva al anzuelo. Y aquí se van con la pluma hacia adelante. Al principio es un poco incómodo porque la goma eva está presionando justo en esa parte, pero si es que ponen cuidado... Y cuando llegan al final, entonces fijan la pluma con el hilo. Cortan el exceso. Y aquí es donde yo además prefiero cortar en plano la parte superior de las plumas. Aplicar nuevamente la gotita, superglue o el pegamento que tengan. Hay uno en gel que es mejor que este. Como pueden ver, salió mucho. Pero con una, el pedazo de toalla no lo puedo solucionar. Ponen la goma eva encima y de nuevo vamos con una primero. Dos vueltas, tiran hacia abajo, pasan por el frente. Perdón, por arriba, por abajo, por arriba. Ponen la negra. Nuevamente dos vueltas. Tiran hacia abajo, por abajo, por arriba, por arriba. Y aquí vuelven a poner su indicador de pique. Y el resto es lo mismo, por lo tanto voy a parar acá el video. Antes de terminar, sí, comentarles que también pueden hacer otras cosas como por ejemplo usar tincel dorado o plateado. Y en vez de ponerle pluma acá abajo, colocar tincel. Pueden probar con distintos colores. La ventaja de hacer las moscas propias es que pueden probar con los materiales que ustedes estimen conveniente. Y finalmente quedarse con el que más o mejor resultados les den. Esa es la ventaja de atar nuestras propias moscas y salir a pescar es que podemos probar, experimentar. Y así vamos mejorando las versiones de nuestras moscas. Yo voy a terminar aquí. Si les gustó el video denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.